Carlos, esto que está pasando con Pegasus, el caso Pegasus, con Sánchez, con Bolaños, con Margarita Robles, con Echinique, con los independentistas, esto parece más bien un circo, ¿no? Que un gobierno serio y unos políticos serios. Bueno, a mí lo que me da muchísima pena de todo esto es una cuestión que llevamos hablando desde hace ya tiempo y es el hecho de que cuando Pedro Sánchez salga, esperemos que sea mejor ayer que hoy y mejor hoy que mañana, pero que cuando salga el desastre institucional y el destrozo institucional de la imagen de España va a ser brutal y ya casi prefiero ni hablar de las finanzas públicas y del agujero que nos va a dejar, pero la imagen de España está quedando destrozada. Ayer otro día tenía alguna conversación con gente relacionada con servicios de inteligencia extranjeros de otros países, de grandes países, y no dan crédito a lo que está ocurriendo, no dan crédito a un intento de hacer pasar a la responsable de los servicios de inteligencia, es decir, de espionaje, por el Parlamento y en una comisión de investigación abierta para que todo el mundo pueda opinar sobre los secretos oficiales. No daban crédito al hecho de que se hayan metido a determinados partidos anticonstitucionales, anti España, anti instituciones, anticapitalistas, antimercado, antipropiedad privada en la comisión de secretos oficiales. No daban crédito a que se estuviese paseando el nombre de la directora de Paz Esteban del CNI y se la estuviese atacando y forzándola poco menos que a tener que hacer una defensa en la que pudiese incluso cruzar y violar la obligatoriedad que tiene de secreto simplemente por defenderse porque si no la van a laminar. No daban crédito a nada de lo que estaba ocurriendo. Y el problema es que llevan sin dar crédito desde hace mucho tiempo y esto no deja de agravarse. Desde que empezó la famosa historia del vuelo de Pablo Iglesias sobre el nido del CNI, no dan crédito. Y eso en servicios de inteligencia significa una cosa, que como tengo dudas, la información delicada no te la paso. Ni en materia de OTAN, ni en materia antiyihadista, ni en materia de posicionamientos frente a Rusia, ni en materia o en investigaciones que se hayan realizado con respecto a Venezuela porque el riesgo de que te la coja Podemos, el riesgo de que coja esa información izquierda o te la coja Bildu y acabe precisamente en aquellos países que estás intentando controlar es brutal. Y en esa situación estamos.